Ante el incremento de los feminicidios en Coahuila, la diputada Larisa Montieluís del PAN demandó un informe a las dependencias involucradas. También a presentar otro punto de acuerdo a fin de solicitar tanto a la Procuraduría como también a este Centro de Empoderamiento y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, así como la Secretaría de la Mujer del Estado, pues un informe relacionado con las acciones que se están emprendiendo por parte de las distintas instancias para prevenir, investigar y sancionar posibles delitos catalogados como feminicidios en el Estado. Señaló que han ocurrido unos ocho homicidios de mujeres, pero cree que pueden ser más, solo que se les clasifica de diferente manera. Tenemos demasiadas muertes dadas a conocer en términos identificadas con el género de la mujer y lamentablemente no tenemos un pronunciamiento por parte del gobierno del Estado, creo que es importantísimo. Pidió acciones claras para frenar los homicidios contra las mujeres. Con la Cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.